Ya se ha hecho tradicional que los distintos clubes de la comuna, invitados por la Municipalidad de San Fernando, la Corporación Municipal de Educación y apoyados por la Caja de Compensación Laraucana, celebren el Año Nuevo del Adulto Mayor como una manera de animarse a vivir otra primavera y otro verano. En dependencias del internado Cormuzaf, este domingo 31 los abrazos se hicieron esperar. A la medianoche, en punto con la presencia del alcalde Juan Pablo Molina, quien ha acompañado el concejal Carlos Ruzúa, disfrutaron con los abuelitos y abuelitas de esta celebración, señalando que era motivador ver como los adultos mayores disfrutan de esta actividad bailando y compartiendo con sus padres y que más allá de las típicas bromas que suele provocar el paso del mes de agosto para los más viejitos, este 31 es un día para disfrutar junto a ellos y también agradecerles por su compañía, por su participación y por dar un ejemplo con energía, indicó Ledrizza Fernandino. La fiesta se celebró en grande con más de 600 adultos mayores que mostraron su energía y vitalidad que no aminora con los años, sino que muy por el contrario y disfrutaron de la música, la comida y el baile como quinceaneros, en una fiesta amenizada, en todo momento, por una orquesta que revivió desde los ritmos clásicos de rock and roll, boleros, hasta el reggaetón, entre otros. Porque, bueno, pasó agosto y estamos, estamos con salud, gracias a ellos. Estamos celebrando el año nuevo por pasar el mes de agosto. ¿Contenta? Contenta. Primera vez que estoy en un evento, sí. Muy bien lo pasamos, Pacalú. Hemos tomado buenos rejitos y hemos comido también. Nos hemos velado por no gastarnos tanto porque hay que cumplir más tarde, entonces estamos cuidando solamente. En esa vuelta estamos. Creemos que estamos libres de que nos llegue a la palabra. ¡Aciermas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!